Una ave canta furiosa sobre la baranda vecina Podría traer tormentas, tragedias o dicha a mi vida Podría traer canciones, poemas o letras vacías Allá ve que cantas furiosa, por favor augura un buen día Camino a pies descalzo, curioso me acerco a mi amiga Pero tan pronto percibe mis pasos, emprende su huida Planea un corto trecho, se sienta sobre una rama De frente me mira en tona, su canto parece enojada Naturales hadas, da una huella, una señal Tras la luz del paisaje Cuando las aves tocan tu puerta, si, tocan tu puerta Una visita caramba muy pronto llega, muy pronto llega Si tres negruzcas, reúnen fuerzas, si, reúnen fuerzas Otra visita caramba se va de esta tierra Se va de esta tierra En los sonidos que entona el ave, se esconde un misterio Un hilo que cruza el árbol que posa, el cielo y su hueco Fibra que une el aire liviano y el par más profundo Lazo que hermana mi cuerpo, tu cuerpo y el mundo Las naturalezas, da una huella, una señal Tras la luz del paisaje Cuando las aves tocan tu puerta, si, tocan tu puerta Una visita caramba muy pronto llega